El famoso postre que está volviendo loco al mundo. Te sorprenderás con solo 3 ingredientes, sin huevo y sin harina. Y lo primero que vamos a utilizar, bueno, los únicos ingredientes que vamos a utilizar es un poco de nueces y un poco de cacahuates. Y por supuesto, 2 plátanos. A esto simplemente vamos a quitarle la cáscara y con ayuda de un cuchillo, una cuchara como tú puedas, cortalo en unos trozos pequeños para pasarlos directamente en un bowl. De esta forma lo vamos a repetir con los 2 plátanos. Ahora vamos a utilizar un poco de nueces. Yo aquí tengo media taza, lo que sí te recomiendo que siempre cuando las compres, tritúralo con tus dedos para verificar que estén tostadas, que estén frescas y que no estén blandas, rancias, porque es muy común que las nueces a veces estén rancias. Obviamente también hay que probarlas y verificar antes de poder consumirlas. Aquí mismo vamos a agregarle cacahuates. Por suerte yo encontré cacahuates naturales totalmente, los tosté un poco. Y ahora sí vamos a sacarle todos los cacahuates. Aquí yo tengo una taza y aproximadamente me va a salir como media taza. Mira qué fácil es hacerlo y la verdad son muy ricos. Cuando ya los tengamos perfectamente pelados todos los cacahuates, ahora vamos a pasarlo todo esto junto con las nueces y el plátano. Esta receta es para que aproximadamente salgan unas 20 galletas. No te vas a acabar todas las galletas. Y con ayuda de una licuadora de mano o si no tienes lo puedes agregar todo en el vaso a la licuadora. Lo único que hay que hacer sin agregarle absolutamente nada es triturarlo perfectamente, pero no debemos agregarle absolutamente nada de líquido. Lo vamos a moler hasta que se forme una pastita espesa. Así te debe de quedar. Ahora, para poder moldearlo como es una pasta no tiene una consistencia sólida, debemos ayudarnos de algún molde que tengas en casa. Si no tienes puedes recortar una botella de refresco, cortarle un aro y con esa apoyarte para formar unas galletas redondas. En mi caso pues voy a utilizar estos de corazones. Con la misma cuchara nos vamos a ayudar para poder moldearlas. No es necesario que las dejes súper gruesas, al contrario, si las dejas así un poquito delgaditas, aunque no queden parejas, ahorita que se estén cocinando se van a quedar bien crujientes. Ahora otra cosa increíble de esta receta es que las puedes hacer tanto en el sartén como en el horno. Por eso yo aquí voy a hacer unas directamente en la sartén y otras las voy a hacer en una charola para horno. Las de horno vamos a llevarlas por 20 minutos a 140 grados. Debes de estarlas cuidando constantemente porque si las dejas delgaditas se van a hacer muy rápido. Y en la estufa vamos a voltearlas a los 10 minutos para que se cocinen por ambos lados. Y es todo. Así de fácil tenemos unas deliciosas galletas de plátano, nuez y cacahuate. Son súper deliciosas y solo vas a utilizar 3 ingredientes. Si te gustaría que te preparara más postres así de fáciles y con pocos ingredientes, no te olvides de compartir el video. Y déjame en los comentarios la frase Edgar más postres. Les agradezco muchísimo a todos. Mi nombre es Edgar y nos vemos hasta el próximo amigos.